amigas amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal a recetas hondureñas gracias por estar aquí bendiciones se les aprecia mucho si eres nuevo yo te invito a que te suscribas te doy totalmente la cordial bienvenida gracias por el apoyo que me han brindado hasta este momento de todo corazón de verdad se los agradezco pues mis amigos sin más nada les traigo una recetita de cómo vamos a hacer pilones con coco aquí estos son los ingredientes que ustedes ven aquí yo le voy a estar poniendo de esta leche ustedes pueden poner la leche que ustedes quieran bueno ahorita lo vamos a estar diciendo que lo que vamos a estar ocupando vamos a estar ocupando un galón de leche tú puedes utilizar la leche que tú quieras el ingrediente principal coco vamos a estar utilizando canela para hervir la leche vainilla vamos a estar utilizando de estos vasitos pequeños estos los pueden encontrar en walmart como ustedes pueden ver vamos a estar utilizando las paletas que se utilizan para chocobananos azúcar la necesaria y voy a estar utilizando una lata de leche condensada que no la tengo aquí no la pude encontrar pero ahorita la busco y se las muestro y voy a estar utilizando lo que es esta bolsa de coco también la pueden encontrar en walmart si no tienen de este coco pueden ponerle de aquí yo le voy a estar poniendo de los dos así que vamos ahorita a llevar a hervir la leche con canela y luego les voy a estar mostrando el siguiente paso de cómo vamos a ir preparando lo que son los pilones espero y les guste mi pequeña receta de cómo hacer unos ricos y deliciosos helados para esta temporada de calor que la verdad lo necesitamos en vez de estar comprando podemos a que mejor hacer unos ricos y deliciosos helados hechos por nosotros en casita que mejor frescos como nosotros los podemos hacer y para quien quiera los vídeos de los topo y 8 bananos ya lo yo los tengo disponibles en el canal por si gustan ir a verlos aquí arribita les voy a estar dejando el link para que puedan ir a verlos a chocobananos y los topo y de leche con chocolate los estoy haciendo condensada y aquí tengo ya lo que es el coco ahorita lo voy a estar rayando y la leche se la voy a estar poniendo lo que es a la ley a la leche que estoy hirviendo aquí con canela para que vaya agarrando el sabor y se pueda cocer también porque es mejor que esté cocidita entonces allí ya lo estamos poniendo miren ahí queda pero ahorita lo ahorita lo terminó de hacer y la vamos a menear y la azúcar amigo como le estamos poniendo leche condensada y es dulce le vamos a tantear la azúcar la azúcar también se la vamos a poner aquí pero hay que esperar a ver cuál es la reacción que tiene de la leche condensada si quedó muy dulce no le vamos a estar poniendo azúcar y la azúcar es bueno ponérsela aquí también para que aquí agarre el mejor sabor porque con la leche cruda la azúcar no agarra bien bien como que no se va a concentrar bien entonces aquí si hirviendo ya se va a deshacer mejor lo que es la azúcar y ya por último ya cuando vaya a estar la leche hervida que ya vayamos a apagarla le vamos a estar poniendo las dos cucharaditas de canela de vainilla perdón aquí va tengo un galón de leche una rodaja de una raja de canela como pueden ver y la lata de leche condensada y el azúcar ya es tanteo de cada quien si le hace falta lo voy a estar poniendo yo y si no pues no lo voy a poner ya la vainilla si le voy a estar poniendo dos cucharaditas le voy a estar poniendo un coco y le voy a estar poniendo una bolsa de las que les mostré así que vamos a seguir con el siguiente paso a esperar que termine de hervir la leche para ponerle lo que es ahorita le vamos a estar poniendo voy a probar primero si está bien de azúcar si no no le voy a poner azúcar a quien le gusta el azúcar puede ponerle entonces porque solo la leche condensada no le va a hacer el dulce perfecto pero si te gusta no te gusta mucho el azúcar yo pienso que solamente con la leche condensada la vas a estar haciendo tal vez posiblemente le ponga ahí un tantito más pero tengo que probarlo primero ya como pueden ver mi leche ya está empezando a hervir ahorita le voy a poner estuve probando mi la leche y le voy a estar poniendo dos cucharadas que son como las donde las escucharles la cuchara más grandecita de la mediana es la cuchara más grandecita se voy a estar poniendo dos porque en el momento que el topo yo se ladea a no perdón el pilón se va a ladear se le va a ir un poco el sabor con la con la leche con la lechera estaba bien muy bien quedó muy bien de dulce pero le estoy poniendo esas dos cucharaditas porque en el momento que el topo yo ah perdón el pilón el ad en ese momento va a bajar su consistencia de dulce entonces va a quedar súper 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 bien así entonces le estuve poniendo esas dos cucharadas y con eso es todo ahorita vamos a unos que será unos tres minutos o cinco minutos más lo voy a estar apagando porque ya está hirviendo y le voy a estar en lo que lo apague le voy a poner lo que son las dos esa de esa misma cuchara que le puse le voy a poner lo que es una cucharada de esas de vainilla vamos a estar poniendo una cucharada y lo voy a estar apagando bueno como ven ahí a la leche ya está bien fría ahora voy a estar a miren esta la mitad voy a estar ocupando para estar la poniendo adentro de aquí y ésta la voy a llevar a licuar con unos dos vasos de leche que ahorita vamos a hacer esto para empezar a hacer los pilones pueden ver yo voy a estar utilizando este vaso aparte con herchi porque a mis hijos no les gusta lo que es el coco entonces voy a estarles haciendo un poquito a ellos aparte ustedes si tienen coco a la mano lo pueden utilizar con coco yo lo voy a estar haciendo con este herchi porque no tengo coco a la mano la otra vez les hice los topo ellos porque a mí me habían mandado de honduras en esta ocasión ya no tengo ya se me acabaron pero si ustedes tienen a la mano lo pueden hacer o lo pueden hacer con chocolate de su preferencia esta leche la voy a estar poniendo lo que es en esta de aquí ya está de aquí como se lo comenté ya está hervida la tuve colando y le ya tiene azúcar ya tiene que ya tiene la canela todo lo que les hervía al principio lo que le mostré ya tiene todo esto con la misma leche estuve lo que fue licuando el coco ok por aquí yo ya tengo lo que son los vasitos que voy a estar utilizando mire yo les voy a dar una técnica yo voy a llenar todos los vasitos y los voy a meter al refrigerador cuando yo ya sepa que ya estén cuajados voy a estar les poniendo esto porque si ustedes se los ponen desde el principio cuando van a ponerlo el eso hace como el palito no pesa se levanta para arriba entonces quedan salidos entonces yo en mí lo que yo aprendí fue dejarlos que se cuajen un tantito agarren hielo un tantito y ya cuando tengan hielo meterles el palito para que queden bien acomodados hasta abajo y así se puede hacer más fácil en sacar el pilón es una recomendación que yo se las doy ya ustedes lo van a hacer a gusto de ustedes así que así que continuemos con la preparación de los pilones o helados mis amigos bueno aquí ya le estuve poniendo lo que fue el coco que estuve licuando y ahorita aquí yo le voy a estar poniendo lo que es el que dejé aparte lo vamos a estar poniendo allí para que se le sienta el sabor al coco en el momento que lo estemos comiendo tú lo puedes hacer con topo y ellos también si gustan yo los estoy haciendo en esta ocasión así heladitos y ahorita aquí como pueden ver vamos a poner lo que es ya el jersey en los vasitos que vamos a estar utilizando para mis hijos y hay con mucho cuidadito lo vamos a estar haciendo a un tantito a la arribita de la raíta que tiene el vasito todos a su medida y así como pueden ver vamos a ir continuando con lo de los miren vamos a ir continuando con con lo de los de coco también pueden ver a mí me estuvieron saliendo 22 helados de coco y miren están súper súper mente cargaditos de coco y pues aquí miren vamos a darle la muestra estos son los de sé que me salieron de leche con chocolate de mis hijos y ahorita les voy a estar mostrando que esto es lo que no quiero yo miren miren si se dan cuenta lo pones se hace de lado entonces esto es lo que yo no quiero yo quiero que queden bien en el centro entonces no van a quedar todos al centro me entienden pero que queden más o menos hasta abajo no que se levanten hasta arriba porque en el momento de sacarlos se quiebran o quedan se te cae el helado entonces no quiero eso entonces vamos a estar haciendo eso lo vamos a estar metiendo ahorita a medio a congelar lo vamos a dejar como será una hora más o menos o dos horas y luego le vamos a estar poniendo miren miren este tal vez se queda miren como pueden ver este se queda porque como viene cargado de coco está bien cargadito de coco está bien espesito entonces tal vez por eso se está quedando ahí pero pienso de que estos no se van a quedar porque son la pura leche y por eso se está levantando pero eso sí como dieron se dieron cuenta miren la diferencia de este se sale todo hasta arriba y miren este quedó hasta abajo entonces pienso que es porque está cargadito de coco por esa razón se quedó bien allí pero mejor para prevenir lo que voy a hacer los voy a meter a congelar todos y luego le voy a estar poniendo los palitos como una o dos horas y ya depende tu refrigerador va a ser la congelación que van a tener ellos después yo les voy a estar mostrando el resultado final de cómo me estuvieron quedando mis ricos y deliciosos pilones o helado como ustedes los pueden llamar déjenme en los comentarios abajo como ustedes lo saben cuál es el nombre que ustedes les saben nosotros los conocemos como por pilones y esto en época de calor es muy vendible ahí en el país donde nosotros el catracho que no sabe qué es esto no es catracho así que espero y si les haya gustado este vídeo de cómo se lo estoy compartiendo gracias y bendiciones y luego les muestro el final de cómo me quedaron gracias mis amigos hasta luego ahí los acomodamos muy bien en el refrigerador lo vamos a dejar un tiempito para que se congelen como les estuve comentando vamos a dejar como dos horas para que agarre más o menos una consistencia con el hielito para estar empezando a poner lo que son las paletas a la que le estuve haciendo la muestra se la estuve dejando y pues vamos a seguir con la continuación de cómo nos quedaron nuestros ricos y deliciosos pilones amigos ya esta es la hora ya tiene ya más de dos horas de estar y ya queda el palito en medio eso era lo que yo les estaba comentando que quería que quedara el palito así en medio para que no cueste esta era de las que tenía en la primera orilla y todavía no está listo mire cómo pueden ver todavía no está listo siempre se trata de levantar está igual miren y ya las que están al fondo y si ya empezaron a cuajar muy bien las mismas de arriba ahorita les voy a empezar a poner todos los palitos a esas y pues esto era lo que les quería mostrar luego les voy a mostrar el paso final como quedaron mis pilones ese es un don un danonino que mis hijos lo hacen así le meten palitos y lo comen como paleta de helado en vez como un yogur de helado entonces invento de su mamá me entiende pues como pueden ver ustedes aquí fue el resultado final de mis pilones miren así me quedaron espero y lo intenten estos se ven así se ven como cafecito por la luz de la cámara y como es de mañana por eso a razón sería así pero están con un chocolate muy muy delicioso y pues nada mis amigos está el resultado final y de eso les hablaba yo mire de que tenía que quedar la paletilla en medio para que se hiciera más fácil y no se nos quebrará ahorita voy a intentar a sacar uno de cada uno para que lo puedan ver yo lo que hago es que remojo tantito el vaso y luego se afloja fácilmente miren como pueden ver ahorita ya lo mojé y este es el resultado mire ahí quedó todo lo que fue el coco el asiento del coco y pues así quedaron mis piloncitos miren ahí quedó nada solo la lechita y lo estás volviendo a meter y así me quedaron los de leche con chocolate espero y les haya gustado mis amigos como les estuve compartiendo a cómo hacer estos helados de coco así que gracias bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo si dios nos lo permite hasta la próxima